Prácticamente solo con el arco para él, pero le definió muy mal, muy suave y Lucero Álvarez obviamente tiene su mérito porque se la jugó contra un palo y devolvió notable. Ahora sí, sobre el final del partido han llegado alguna que otra jugada para darle condimento al encuentro. Pelota larga ahora al área de Cerro Largo, devuelve desde el fondo Venta Berry, complementaba en mitad de cancha Álvarez Walla, la tira para Rossi, la pelea Rossi, antes de que se vaya esa pelota, con el cuerpo a cuerpo con Romero, termina ganando Romero, no hay nada, dice, de armas, la robó Rossi, se mete al área, juega atrás para Sarabia, busca sacar el remate, tiró, gol, 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 gol de Peñarol, Sarabia, Rodrigo Sarabia al volante central, llegó como un número 9 al área y desde afuera justamente del área definió, le pegó cruzado, creo que hay un desvío leve, se termina metiendo, pero toda la jugada es de Nicolás Rossi que no dio pelota por perdida, la peleó hasta el final y se metió al área, jugó atrás con Sarabia y remató el número 6. El volante central de Peñarol surgido en la cantera carbonera, mete el 1 a 0 en 38 minutos de juego, está ganando Peñarol, amarillo y negro el 6, cobra su premio Peñarol, Rodrigo Sarabia al gol. Fútbol Centenario. Gran pero gran jugada entre los juveniles de Peñarol, una gran pechada de Nicolás Rossi, una gran jugada donde no da la pelota por perdida, termina peleándola en la línea de fondo allí, una gran asistencia de Nicolás Rossi que tiene un gran presente en Peñarol, toda la jugada de él termina dándole la pelota al borde del área para Rodrigo Sarabia para que solo necesite a sacar un derechazo, obviamente termina creo que rebotando en algún jugador de Cerro Largo y metiéndose contra el palo derecho de Lucero Álvarez y pone el 1 a 0 en este partido a los 39 minutos. Recién decíamos que hay tres hombres de Cerro Largo cuando la agarra la Quintana por esto mismo, porque si lo dejan girar y arrancar marca la diferencia con la velocidad el ex defensor Sporting. La verdad llama la atención que en un Peñarol que ha tenido una campaña tan mala, la Quintana haya tenido tan pocos minutos con Leo Ramos y recién en los últimos partidos lo tuvo en cuenta para el equipo, porque muchas veces prácticamente jugaba 5 o 10 minutos anteriormente en Peñarol. Bueno, hoy con velocidad dentro de un partido chato marcó la diferencia junto con Rossi por el otro lado, los dos extremos rápidos de Peñarol le dieron hasta el momento resultado a Leo Ramos. Tiro libre peligroso para el Carbonero al borde del área sobre el lado derecho, le va a dar Kevin Méndez, que ha tocado poco la pelota de Dick Ingresó Méndez. Vamos a ver si le da al arco o centro, parece que todo pinta para centro porque está muy esquinado ese tiro libre. Va a venir la orden de armas, le dio al arco Kevin Méndez, ¡tiroooool! ¡Gol! Peñarol de Peñarol Méndez, Kevin Méndez, todo pintaba para centro y sorprendió absolutamente a todos, le dio al arco Kevin Méndez y mete el segundo, sorprendió a todos. En Cerro Largo, en Montevideo y en todo Uruguay le dio al arco nomás Kevin Méndez, sorprendió obviamente a Lucero Álvarez, una distinción del número 10, se abrieron los dos hombres que estaban en la barrera, mete el segundo Peñarol cuando menos lo merecía, cuando era más Cerro Largo, cae el segundo como un baldazo de agua fría en Melo, y en el Uvilla está ganando Peñarol 2 a 0, amarillo y negro, el número 10, Kevin Méndez, ¡el gol! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! Nuevamente, Madeín Peñarol y cuánto necesitaba este equipo un gol de tiro libre, cuánto hace que no llegaba en el equipo Brinegro un gol de esta forma. Kevin Méndez que termina pegándole muy bien al balón, termina sorprendiendo sin duda a Lucero Álvarez, que no esperaba ese tiro al arco directo, sino que esperaba el centro como todos los demás, termina pegándole muy bien y pega nuevamente en un momento justo, en un momento clave, Peñarol en el partido, cuando Cerro Largo era más, termina agrandando la ventaja y poniendo 2 a 0 este encuentro a los 70 minutos.